Bueno, este es nuestro segundo trabajo práctico de informática. Nuestro grupo está compuesto por González Federico y Benítez Tobías y vamos a hablar de cuatro funciones que utilizamos en nuestro libro de Excel. Estas funciones son función máximo, función mínimo, función año y función contar sí. Primeramente, la función máximo lo que hace es devolver el valor máximo de un conjunto de valores. Su fórmula es igual a max, paréntesis, número 1, punto y coma y número 2. Por otra parte, la función mínimo devuelve el valor mínimo de un conjunto de valores. Su función es igual min, paréntesis, número 1, punto y coma y número 2. Bueno, en nuestro libro de Excel, la función máximo y mínimo, nosotros la utilizamos para poder sacar la edad más cercana y la edad más lejana. En este caso, la fórmula nos quedó igual a max, paréntesis, f2 y f23, que en este caso sería toda nuestra columna de fecha de nacimiento. Y por otra parte, la función mínimo nos quedó como igual min, f2, dos puntos, f23, que va a ser toda esta columna. En este caso, nos dio como resultado nuestra función máximo, 13 de agosto de 2001 como la edad más cercana y 21 de marzo de 1997, la edad más lejana. Bien, entonces voy a explicar lo que es la función año. Esta función devuelve el año correspondiente a una fecha y la devuelve el año como número entero comprendido entre 1900 y 1999. La fórmula que se utiliza es igual año, paréntesis, número de serie, cerra paréntesis. Ahora voy a explicar lo que es función contar si. Contar si es una de las funciones de estadística. Para contar el número de celdas que cumplen un criterio, por ejemplo. Para contar el número de veces que en una ciudad determinada aparece una lista de clientes. La fórmula que se utiliza es igual contar si, es el paréntesis, el rango en donde vamos a buscar, el punto y coma y el criterio que vamos a utilizar. En nuestro libro de Excel, la función año, la utilizamos es esta. Que lo que hicimos fue poner igual 2019 menos la función año. Lo que nos dio como resultado las edades correspondientes de cada alumno. Nuestra función de contar si, nuestro rango fue la columna de edades con el criterio si es mayor a 30 años. En este caso el resultado es 0 porque ni un alumno supera los 30 años.